Es un día oscuro aquí en el sur de Chile, pero pese a todo vamos a hacer una reseña, una reseña que espero que sea luminosa, respecto de este producto, el iFi Zen Fono 3, de la compañía iFi, a quienes agradezco el hecho que me lo hayan enviado para hacer una reseña, una reseña que siempre es lo más honesta y absolutamente subjetiva, más allá de que vamos a hablar de algunas características técnicas y especificaciones objetivas, también va a tener un matiz absolutamente subjetivo y relacionado a la música, para que ustedes, a partir de ahí, se generen una impresión y lo consideren, pero siempre la recomendación es a que ustedes mismos, si pueden, lo escuchen, ese es el sentido. Este iFi es la tercera versión, como su nombre lo dice, de su previo de fono económico, que busca, no es el más económico, pero es en sí mismo un previo de fono económico, en comparación a muchos otros, que ofrecen características similares a este, es decir, este entra a competir, digamos, con la propuesta de entregar muchas prestaciones, tales como las de aparatos que valen más dinero, pero con un precio que es totalmente económico dentro de ese rango de prestaciones. Entonces, vamos a ver de cerca, vamos a hacer un pseudo-unboxing del producto y vamos a hablar de lo que trae, lo que nos muestra, algo de, en relación a especificaciones técnicas propiamente tales, yo creo que todos quienes van a comprar un producto debiesen leerlas y debiesen tratar de entenderlas, no voy a ser yo el que repase el rango de decibelios que ofrece, por ejemplo, sí que hay una salida balanceada que ofrece algunos decibelios más, pero les recomiendo a todos que traten de conocer y traten de comprender básicamente las especificaciones técnicas porque sirve mucho para generar criterios de base para seleccionar un producto, de base, lo demás está en la escucha. Pero bueno, aquí no podremos escuchar por cosas del... y tampoco lo que yo les muestre grabado desde un teléfono de audio realmente no tiene nada que ver con lo que se escucha acá, sí, ese es un ejercicio bastante inocente, creo yo, más allá de que entiendo que es entretenido, pero sí que les adelanto a quienes crean que yo les voy a mostrar el sonido para que lo escuchen ustedes desde un teléfono, o grabado con mi teléfono, no pienso. Lo que sí les voy a mostrar de cerca es lo que es este aparato. Vamos a hacer ahora un pseudo-unboxing de este Zenfono 3. La estética del producto es la estética clásica de iFi, ¿sí? A quien le gusta, le gusta, y a quien no, no. Tampoco creo yo que cabe hacer muchos comentarios. Tenemos acá entonces la caja, sí, esto ya lo he retirado. Aparecen aquí las especificaciones técnicas. Noto que aquí hay un sticker, no sé si hicieron modificaciones en función de... modificaciones de última hora o de la zona geográfica, no lo sé, habría que investigar, pero bueno, están muy claras, todo en inglés, por cierto. Una imagen del panel trasero, pero ya lo veremos con calma ahora mismo. Aquí abrimos la caja, dentro de lo que viene es un manual rápido para configuración, Quick Start Guide. Es muy sencillo, desde mi punto de vista, sobre todo para quien ya ha configurado otros previos de Fono, hacer la configuración. Y para quien no, yo creo que tarda solo un momento. Viene también, curiosamente, un After Sales. Viene un documento que es propio, como una guía de un DongleDuck, que por cierto no viene aquí dentro. No sé cómo se coló. Y también un documento de garantía con letras microscópicas que vamos a dejar aparte. Aquí viene la fuente de poder, ¿sí? Vamos a hablar sobre eso. Tal vez ni siquiera hablamos ahora en el unboxing. Yo creo que lo vamos a dejar para cuando comente algunas otras cosas más relacionadas con el sonido. Y aquí vienen unos cables RSA también, que obviamente son importantes para la conexión, pero no tienen nada de particular en sí mismos. Vamos a dejar esto aquí aparte y vemos así el producto. Trataremos de hacer foco. Todavía lo tengo aquí con esta cubierta. Como les decía, la estética, que podemos ver acá, es propia de iFive. A mí me gusta, me gusta también la combinación de colores. Yo creo que es un poco más incluso osada dentro de esta perspectiva modernista que tiene de producto del siglo XX, producto futurista del siglo XX. Dependiendo del mobiliario que uno tenga y dependiendo de las características del sistema, esto por cierto que puede venir bien, pero no deja de ser algo que llama la atención. Así que bueno, es la apuesta de iFive. El gabinete metálico da toda la impresión de ser un producto serio, digamos. No es un producto con malas especificaciones. Y por cierto que no lo es. El panel frontal entonces, muy sencillo. Un botón de encendido en el extremo izquierdo. Botón de filtro subsónico en el extremo derecho. Este filtro subsónico inteligente, que incluso está mencionado en la caja afuera, habla del filtro subsónico, es uno de los principales plus, de las novedades que tiene este previo de fono. Porque es inteligente y efectivamente elimina el ruido de los discos hondeados, ese ruido de superficie, un sonido profundo. Me llama la atención el término subsónico. Bueno, si es subsónico no se escucha, no, pero hace referencia a un sonido profundo, bajo, que de hecho yo creo que molesta más lo que se escucha. Y sobre todo se nota cuando no está, cuando desaparece, todo suena mucho más pulcro. Y la verdad es que funciona, no solo con un disco hondeados, sino que con un disco que tenga demasiado ruido de superficie, ya está bien, uno lo aplica y no molesta en absoluto. Y la gracia es que no se lleva las frecuencias bajas, porque muchos filtros de estos a veces se llevan las frecuencias, se llevan consigo las frecuencias bajas, lo que no ocurre con este filtro. En mi experiencia creo que funciona absolutamente. Luego de eso tenemos aquí un indicador. Este indicador no está relacionado con este botón, sino que está relacionado con el panel trasero, donde se ajusta la ganancia. Aquí se ajusta la ganancia, hay cuatro niveles de ganancia, me refiero a este switch que corre de izquierda a derecha. Hay cuatro niveles de ganancia que va desde imán móvil a tres niveles en bobina móvil. De bobina móvil alta, baja y muy baja. Y la verdad es que muy baja, es muy baja. En el sentido de que, como veremos por acá, es una carga de impedancia de 100 ohmios. Entonces, en relación con el tipo de cápsula que uno tenga, las más comunes, las que circulan habitualmente, las de menos de 500 dólares, que son las de uso general, suelen ser de imán móvil. En ese sentido, la persona lo tiene que dejar en uno, sencillamente, y no complicarse más. Ahora, en cuanto a la carga de impedancia, la carga de impedancia se ajusta mediante el botón que está aquí. Entonces, tenemos nosotros la ganancia ya ajustada, en función de las características de nuestra cápsula, y tenemos que, también en función de las características de nuestra cápsula, ajustar la carga de impedancia. En ese sentido, la carga de impedancia estándar, que es de, si no me equivoco, 47 kilo ohmios, que es la que utilizan habitualmente las cápsulas de imán móvil comunes y corrientes, y también las de bobina móvil de impedancia alta. va a estar situando este botón en 200 pico farabios, moving magnet, moving coil high. Y eso lo dejará, como les digo, junto con la ganancia de atrás, que ya está puesta en moving magnet, listo para ser utilizado con la mayor parte de las cápsulas de imán móvil, sin ningún problema. Ahora, si es de bobina móvil de carga de impedancia alta, lo que hay que hacer es dejarlo puesto también aquí, porque también dice aquí, moving coil high, bobina móvil alta, y atrás es donde se tendrá que ajustar aquí a moving coil high, al nivel 2, y eso lo dejará ajustado en 100 pico faradios, que es lo que requiere habitualmente una bobina móvil alta, y no aparece acá, eso aparece dentro de la descripción del aparato, que baja ese rango, y funcionará perfectamente con una cápsula de bobina móvil de impedancia alta. Y para las de bobina móvil tradicionales, digamos, de impedancia baja o muy baja, tenemos estos rangos que hay aquí, aparecen dos rangos determinados por entre un kilo ohmio, o mil ohmios, cuatrocientos ohmios, cien ohmios. Y uno tiene que, como les digo, buscar las especificaciones, por ejemplo, yo tengo una jana, una jana ML, que debe funcionar con más de cien ohmios, entonces, claro, yo tengo que colocarla en cuatrocientos en ese sentido, no la puedo colocar en cien, porque funciona a más de cien ohmios. Del mismo modo, por ejemplo, una Denon puede funcionar a más de cuatrocientos, seguramente, dependiendo de las especificaciones, y uno la tiene que situar aquí en un kilo, probablemente, bueno, tiene que observar, tiene que detenerse a aquello. Entonces, esto, a ver, puede, en principio, ser un poco complejo para algunas personas, pero las personas que tienen imán móvil, no me cabe la menor duda, de que no van a tener problema, porque tienen que colocarlo en este lugar, y acá atrás, sencillamente, aquí, donde dice, Moving Magnet, uno, nada más que eso, ¿vale? Y las otras personas que tienen de bobina móvil, son personas que han invertido un poco más, las de bobina móvil van, por ahí, por los quinientos dólares, como muy, muy bajo, y más, y el cielo es el límite, entonces, no me cabe la menor duda, de que son personas que van a tratar de sacarle partido, y van a buscar muy bien, cómo hacer el ajuste, y el ajuste, en general, se puede hacer bastante bien, habrá personas, tal vez un poco yo, que echan de menos, una mayor personalización, dentro de la configuración, en torno al sonido, y a la cápsula, es decir, que a lo mejor, en vez de 100 a 400, hubiese habido algo que diga 200, ¿sí? En vez de 400, 475, como ofrecen otros, ohmios, como ofrecen otros productos, pero bueno, eso ya, queda dentro de, los diferentes caprichos, que pueda tener el usuario, ¿sí? Así que yo creo que, eso, por todo lo relativo a la configuración, en cuanto a lo que tiene, finalmente atrás, bueno, tiene esta salida balanceada, que puede hacer las delicias, de algunas personas, que efectivamente, aprecian aquello, nos entrega algunos decibelios más, por unos decibelios más, y nos entrega las virtudes, eventualmente, de una salida balanceada, ¿vale? Que ya queda sujeto a discusión, y también tiene, obviamente, la posibilidad con RCA, que es lo más común, que existe, y su entrada, que es desde el tornamesa, del tocadiscos, que es RCA más la tierra, ¿sí? Habitual en cualquier producto de este tipo, y también tenemos, por supuesto, la entrada del transformador, y el transformador, yo creo que ya, ya acabó esta, esta, esta parte, y el transformador, que ya lo mostraré con más calma, viene aquí dentro, ¿sí? Pero vamos a ir a la vista, donde hablaré respecto al sonido, y les muestro también el transformador, que es el que aparece, porque voy a hacer una referencia a aquello. Les dije, es un momento que, ahora les iba a mostrar, lo que viene en esta cajita, ¿sí? Y en esta cajita, viene la fuente de poder, a menos que lo haya sacado yo, y no lo tenga, no, aquí está, aquí está la fuente de poder, que trae, y es, nada menos que, esta, ¿sí? Es ligeramente más sofisticada, que la fuente de poder, que trae, por ejemplo, el i5 Zenfono Air, y es una fuente de poder, que a priori, nos da mucha confianza, menos para un producto, que ya cuesta más de 200 dólares, más de 250, ¿sí? Pero, hablando del audio, les mostraré, o les diré, no se los voy a mostrar, les diré cuál es mi impresión, sobre el rendimiento, que tiene, esta fuente de poder, pero, es lo que viene en la cajita, y en la cajita, también viene, un sticker, creo, y aparte de eso, vienen, estos cables RCA, ¿sí? Que, en general, se ven como buenos cables, RCA, para la conexión, obviamente, del amplificador, del previo, al amplificador, ¿sí? Porque, los otros deben llevar, tierra, los que salen del, del tornamesa, vamos a hablar del sonido, entonces, ¿saben qué? Aquí voy a tomarlo, nuevamente, ¿saben qué? A veces uno escucha, que hablan de estos previos de fono, y dicen, este previo de fono, mejorará el sonido, de todos tus vinilos, hará que toda su música, se escuche mejor, descubrirás nuevos detalles, y encontrarás cosas, que no conocías, de tus propios discos, hay frases, que tienden, a tener mucho, de mercadotecnia, en ese sentido, el previo es bueno, el previo es bueno, nadie puede decir otra cosa, ¿sí? Es un buen producto, en cuanto a sonido, es de bueno, e incluso de bueno, a muy bueno, diría yo, yo lo probé, y siempre lo enfatizo, acabo de decirlo, con una cápsula HANA, una HANA ML, que es la que utilizo habitualmente, yo no tengo, un tocadiscos, donde pueda remover rápidamente, ¿sí? El cabezal, y cambiarlo por una, de imán móvil, y hacer más pruebas, ¿sí? Y no pienso hacerlo, porque la verdad, es que cuesta mucho, calibrar y regular bien, la cápsula, entonces, en función de eso, todo lo que les digo, y todo lo que explico habitualmente, para tocadiscos, para previo de fono, y eso, es desde la perspectiva de, bovina móvil, el moving coil, ¿sí? Es una HANA ML, low, de carga de impedancia baja, entonces, lo ajusté, como debe ser, lo dejé en 400, porque es de más de 100, lo que se señala, ¿sí? Dentro de las especificaciones, yo lo dejé en 400, que es donde debiese, por especificaciones, estar, y lo seleccioné, acá atrás, en moving coil low, que es el número 3, y escuché discos, con el aparato, primero que nada, probé, algunas cosas básicas, probé la fuente, yo recuerdo, que hace un tiempo, y tal vez, los que siguen el canal, lo recordarán, hice una prueba, con el, I5-SEN, Fono, Air, con su fuente de poder, y en moving coil, donde realmente, es habitual, que, si es que la fuente de poder, no es buena, o si es que no tiene, un sistema interno, de aislación, se escuche, algún tipo de ruido parásito, y se escuchaba, un ruido parásito, con el SEN, Fono Air, en moving coil, no en moving magnet, no en imán móvil, solo en bobina móvil, lo que se solucionó, con una fuente de poder, de las que vende, I5-SEN, de 5 volts, que ya es mucho mejor, que se compra independientemente, y por supuesto, implica, otro gasto, ¿sí? Otra inversión, si se quiere ver, desde la perspectiva del sonido, pero, probé esta, tan sencilla, que trae, obviamente, con el adaptador, que corresponde, para la energía, aquí, del país, y, funciona muy bien, no hay absolutamente, nada, de ruido parásito, en moving coil, en moving coil, en ninguna, de las posiciones, de moving coil, y eso, me gustó, ¿sí? más allá, de que la energía aquí, probablemente, en el sur de Chile, no es la mejor, para este tipo de aparatos, y conviene tener una fuente de poder, y conviene, seguramente, también tener un regulador, sobre todo, si uno quiere realmente extraer, el mejor sonido, la verdad, es que es silencioso, así que, punto, para, I5, ¿sí? es realmente silencioso, y es lo que promete, efectivamente, a lo que busca llegar, ¿sí? que sea silencioso, es silencioso, solamente, claro, hay un gis mínimo, pero es un gis propio, de la amplificación, en sí mismo, que ya es parte, de todo lo que está, de todo lo que está encendido, en ese momento, incluyendo el amplificador, pero no aporta, no aporta sonido parásito, así que, muy bien, luego de eso, ocupe el filtro subsónico, lo utilicé, en algunos discos, que tienen un poco, de ruido de superficie, hace poco me llegó este disco, que es un hermoso disco, de Astruz Gilberto, ¿sí? que se llama, Look at the Rainbow, que es con la orquesta, de Gil Evans, es de esta serie, de Verb by Request, esto que prensan, en Third Man Pressing, y la verdad, es que a veces pasa, que en esos prensajes, y en otras plantas, bueno, dependiendo del disco, siempre, hay ruido de superficie, el disco está, totalmente recto, pero tiene ese gis, cuando uno lo coloca, y desaparece, ¿sí? de una forma providencial, con el filtro subsónico, filtro subsónico, inteligente, aprobado, aprobado también, punto, para i-fi, con esa prestación, ¿sí? silencioso, y con el filtro subsónico, totalmente, eficiente, ¿sí? ahora, en cuanto al sonido, a la hora de escuchar discos, lo primero que hice, fue escucharlo con un disco, que estoy escuchando, en estos días, y que seguramente, seguiré escuchando, durante varios días, y que lo mostré, en una reseña anterior, ¿sí? que es este, de Sony Rollins, la edición que salió, esta edición, de tres discos, con la remasterización, del Village, de lo que se grabó, en el Village Vanguard, en la cinta, en la que originalmente, se capturó, ¿sí? la cinta, de la Ampex portátil, que bajaron, por la escalera, del Village Vanguard, y que fue descubierta, ahora, y a partir de la cual, se hizo una remasterización, que suena, mucho mejor, que lo que había, históricamente, habido, para estas grabaciones, ¿sí? entonces, esto suena como estar en la sala, realmente, con lo bueno y lo malo, ¿sí? ya lo hemos hablado, pero, me encanta lo vívido, el sonido que tiene esto, y esto, ¿cómo se escuchaba? se escuchaba increíble, se escuchaba increíble, realmente, con el i-fi, ¿sí? se escucha como, digamos, le dio una nueva vida, frente a la referencia que tengo, o las referencias que tengo, de previo de fono, no, no, pero se escucha muy bien, y que noté, que se escucha, mucho más enfocado, el sonido, mucho más centrado, el sonido, y esto es monofónico, así que, el sonido del saxo, de Sonny Rollins, está mucho más, claro, incluso más adelantado, o sea, si antes era vívido, es más vívido aún, y con, una mayor complejidad tonal, que es lo que uno espera, de un previo de fono también, una mayor complejidad tonal, más armónicos, dentro del sonido, ¿sí? no parece, efectivamente, no es un sonido plano, sino que son sonidos, los sonidos son sonidos complejos, muy buen timing, también, en general, así que, muy bien, lo que esperaba, porque la verdad, es un producto, que pretende realmente, encantar a los audiófilos, por eso es Moving Coil, ¿sí? por eso tiene tanto de Moving Coil, y tiene un solo switch, no, por ejemplo, no tiene ajuste, de pico faradio, ¿sí? me llama la atención eso, es como que busca más, o pretende, acercar, o acercar a la gente, a la audiofilia, tal vez, esto, y es que se compren una cápsula Moving Coil, no lo sé, pero, se escucha bien, se escucha bien, luego de eso, también les cuento, que escuché este disco, que es mi prueba habitualmente, porque es un disco, que yo considero, que no se escucha bien, este es un disco, que lo tengo, ya lo he hablado de él, sobre todo, cuando hablo de reseñas de aparatos, este McCoy Steiner, y Jackie McLean, este McCoy Steiner, y Jackie McLean, es una grabación particularmente delgada, hecha en los años 80, con la llegada de la tecnología digital, para grabar vinilos, y con Direct Metal Master, que era lo que se usaba en ese momento, y la verdad es que el sonido de esto, es bastante delgado, y bastante, digamos, poco analógico, bastante poco cálido, bastante duro, en general, es una grabación a la que le falta complejidad tonal, y es una grabación, se escucha muy pulcra, muy pulcra, muy definido todo, pero se escucha, parejito, como decimos en Chile, parejito, no hay mucha variedad, mucha variación, dentro de lo que se escucha, y esto resucita, absolutamente, o sea, esto se vuelve, este disco, con este, realmente despierta, una complejidad tonal, que parecía que no tenía, que se lo aporta, y ahí vamos, que se lo aporta, sin duda, la firma sónica, porque aquí hay una firma sónica, en todo producto, hay una firma sónica, y aquí hay también, op-amps, que son unos op-amps, bastante buenos, amplificadores operacionales, para la salida, para la configuración, finalmente, del sonido, y aquí viene lo otro, ¿qué pasa cuando uno coloca, ahora, un máster, que está muy enfocado, que es un máster, que es una, un disco de época, digamos, no una remasterización actual, sino que un disco de época, muy enfocado, en los medios, de una grabación digital, me refiero, de los años 50, 60, que está ya enfocado, en los medios, que tiene mucha riqueza, tímbrica, y complejidad tonal, porque en aquellos años, se trataba de, de escurrir el bulto, un poco, a los extremos, muchos graves, para que no, para que no salte la aguja, y eso, entonces, ¿y qué pasa cuando uno lo coloca, con un disco como este, donde en esta masterización, Astrid Gilberto, está sonando, en el centro, y con un reverb, muy grande, y con una captura de armónicos, muy exaltada, ¿sí? Con una especie de, de saturación, hecha en estudio, para la voz de Astrid Gilberto, ¿sí? Para que suene con, es muy suave la voz de Astrid Gilberto, y seguramente, se le, se le entrega, trata de entregar, esa complejidad tonal. La verdad, es que es mucho, la verdad, es que esto, es demasiado, bajo la, la configuración, de la cápsula, y quiero ser enfático, porque claro, hay otros movimientos, que se pueden hacer, que van, van modificando, algunos parámetros, dentro de, digamos, si uno quiere jugar, en ese sentido, pero, de una forma, estricta, lo que hay, bajo la configuración, necesaria, y correcta, es decir, estoy hablando, de los, de los 400 ohmios, acá, ¿sí? Y configurado, para, con ganancia, de, bovina, móvil, low, se escucha, mucho, mucho, los armónicos, que llegan, incluso, a saturar un poco, sin distorsionar, nunca distorsiona, esta cosa no distorsiona, no hay distorsión, para nada, pero satura, demasiada, esa complejidad, ¿vale? Es como, no sé si decir, colorear la música, no quiero llegar, a ese extremo, porque eso, incluso, ya causa polémica, pero, es demasiado, es demasiado, y se supone que el producto, debiese estar configurado, en general, para tratar de, de, debatirse, con, con la mayor cantidad, de, de masterizaciones, y de grabaciones, posibles, pero acá, por ejemplo, y en algunas grabaciones, de época, que están muy centradas, en, en los medios, que ya tienen, que ya arrastran, una carga, evidente, de, de riqueza tonal, ¿sí? De complejidad tonal, esto puede ser, incluso, demasiado, ¿vale? Desde mi punto de vista, y en mi experiencia, y con mi sistema, ¿sí? Con el audio, la una de milagra, con el project, con la cápsula HANA, con la CELAC, esto puede ser, incluso, demasiado, demasiado centrado, demasiado, enfocado, ¿sí? En, en esas frecuencias, y, sobre todo, ese no es problema, si los, los bajos y los agudos, están presentes, y muy bien, el problema es que ahí, hay demasiadas, de esta resonancia, de esta resonancia, armónica, de armónicos, no es distorsión armónica, se escuchan los armónicos, que se están proyectados, que fueron capturados, en la grabación, y mucho, demasiado, entonces, rayando para la suma, ¿es un producto, que va a hacer sonar, todos, tus, discos mejor? ¿no? Eso es imposible, es un producto, para el que colecciona, depende el tipo de música, para el que colecciona, yo creo que rock, pop, con una, con masterizaciones actuales, o con las masterizaciones clásicas, que tendieron a ser, mucho más delgadas, o enfocadas, a lo mejor, en la guitarra, yo creo que para todo eso, esto está muy bien, pero tal vez, y solo tal vez, cuando se trata, de un coleccionista, de grabaciones, de época, estrictamente, y sobre todo, grabaciones, que son ricas, tímbricamente, y con una complejidad tonal, importante, donde están bien capturados, los armónicos, puede ser, que lo que entregue, y desde mi, mi punto de vista, desde mi expectativa, y desde mi sentido estético, puede ser, como lo que pasa, en esta masterización, que yo creo, que lo que hay aquí, es un problema, de la masterización, en sí mismo, que se les pasó a la mano, seguramente, pero puede ser demasiado, puede ser demasiado, aquello, no implica defectos, en el sonido, implica solo, demasiada complejidad, que incluso, llega a, tanta resonancia, que hay, incluso, hace que, algunos, los tonos de base, se pierdan, y eso, es algo que uno no quiere, pero eso es hilarfino, es un producto, excelente, es un producto, recomendable, es un producto, que yo creo, que en la mayor, parte de los sistemas, va a funcionar muy bien, y con una gran, variedad, de grabaciones, una gran variedad, de masterizaciones, de lo contrario, se puede intervenir aquí, y hacer algunas, algunas cosas, para que eso cambie, sí, se puede, lo que les dije, es bajo, las estrictas, especificaciones técnicas, que uno aplica, porque para eso, para eso, están hechas, vale, bueno, espero que esto les sirva, mis felicitaciones, a EFI, creo que es un gran producto, creo que es un producto, que cumple con lo que promete, tal vez no cumpla, con publicidades, o promociones, demasiado, demasiado ligeras, pero sí cumple, con lo que EFI promete, bueno, es eso lo que tengo, para hoy, espero que estén, muy bien, nos vemos, y,